¿Qué hacer si tengo gripa antes de una carrera? Si estás viendo este video, es posible que quieras evitar una gripa, gripe o infección respiratoria. O lamentablemente, ya tienes algún síntoma y estás preocupado porque pronto vas a competir o entrenar en una carrera a pie de 10 kilómetros, media maratón, maratón o un evento de ciclismo o triatlón. En este video te contaré qué debes hacer, pero también te explicaré cómo prevenir estas infecciones y qué cuidados debes de tener. Soy Jesús Miranda, médico especialista en medicina del deporte, deportista y además acompaño a miles de personas a lograr sus objetivos físicos y deportivos. Te invito a que dejes los comentarios ya que tu feedback es fundamental para seguir creando contenido. Debes saber que cuando practicamos un deporte de alta exigencia física o participamos en carreras, nos estresamos física y psicológicamente y el riesgo de infecciones respiratorias puede ser más alto y mucho más si somos deportistas aficionados como lo muestran algunos estudios. Esta figura nos explica la hipótesis en J, donde al lado izquierdo vemos como un deportista que no es de élite en la medida que aumenta la intensidad del esfuerzo físico en un entrenamiento, su riesgo de infección cambia. Si el entrenamiento es de un esfuerzo suave, moderado, el riesgo de infección disminuye haciendo la parte baja de la curva, pero a mayor exigencia física su riesgo de infección puede aumentar. En cambio, a la derecha vemos como en deportistas de élite ese tipo de hipótesis no se ha visto y se sabe que aunque aumente la intensidad del esfuerzo, su riesgo de infecciones al final disminuye. En conclusión, los deportistas aficionados deberían cuidarse con mayor conciencia en la medida que aumentan la exigencia física en sus entrenamientos. En segundo lugar, está la hipótesis de la ventana abierta, que explica que luego de un entrenamiento o carrera muy intenso, la función de nuestro sistema inmunológico puede bajar por un periodo de tiempo de 6 a 48 horas. Por tanto, aquí un punto clave en la prevención de infecciones y es que luego de entrenar, ponte atento a las recomendaciones generales de evitar infecciones que te voy a compartir. En resumen, cuando hablamos de infecciones respiratorias en deportistas, debes saber, ¿afectan el rendimiento físico por la presencia de síntomas como dificultad para respirar, tos, dolor o malestar? Producen un desacondicionamiento físico por los días de entrenamiento perdido. La fiebre afecta la termorregulación, aumenta la sudoración y la deshidratación, con todas las consecuencias cardiovasculares que esto pueda tener. La disminución del rendimiento físico puede durar hasta 4 días luego de desaparecer los síntomas gripales. La mayoría de las infecciones respiratorias, afortunadamente, son virales y son limitadas en el tiempo, es decir, duran entre 7 a 10 días. Los deportistas pueden tener, además, mayor riesgo de infecciones por entrenamientos en equipos, los viajes, el entrenamiento dentro de su casa, entrenamiento indoor o a puerta cerrada, y el sobreentrenamiento. Fundamental que sepas que el tratamiento de las infecciones generalmente es sintomático, es decir, para controlar los síntomas como fiebre y congestión. Sin embargo, debes de tener cuidado, ya que algunos pueden aumentar el riesgo de lesiones o ser prohibidos en algunos deportes. Siempre mejor usar medicamentos recomendados por un médico del deporte. Quisiera decirte que tomando X o Y medicamento o vitamina puedes prevenir estas infecciones. Pero no es así. La mejor prevención es mantener adecuados hábitos nutricionales, una nutrición adecuada para ti. Dormir bien. No compartir botellas de agua, ni en el entrenamiento, ni en ningún lugar. Evitar contactos con individuos que estén sintomáticos. Lavado de manos y una buena etiqueta de tos. Pero Doc, ¿y entonces qué hago si ya tengo gripa? Vamos a tener en cuenta este concepto que se llama neck check o síntomas del cuello hacia arriba o síntomas del cuello hacia abajo. Si solo tienes síntomas por encima del cuello como congestión nasal, secreción de mocos, dolor leve de garganta, puedes hacer una prueba de ejercicio de 15 minutos y evaluar los síntomas, evaluar cómo te sientes. Pero si tienes síntomas del cuello hacia abajo, como fiebre, como malestar general, como dolor muscular, como síntomas digestivos, deberías no participar hasta que los síntomas desaparezcan. Un deportista debe estar sin fiebre por al menos 24 horas antes de volver a entrenar. Una buena regla general es que por cada día perdido de entrenamiento son dos días de retorno gradual. Es decir, si dejaste de entrenar tres días por síntomas gripales, posiblemente requieres unos seis días de entrenamiento progresivo. Por último, te recomiendo que escuches tu cuerpo. Y si te faltan dos o menos días para competir, cambia tus planes. Puedes no participar. Recuerda que además puedes ser contagioso para miles de deportistas. Espero que esta información te sea muy útil y nos vemos en otro tutorial. Recuerda suscribirte y dejarme los comentarios.